Pero si pierdes, derrótalos o toma el objetivo. Vuelves a la primera línea, te lo has ganado. Atención, a tu compañero le han dado una buena y vuelve a la base. Solo quedas tú en tu equipo, termina el trabajo. Equipamiento localizado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Pongo al volante. El gas está en camino, marcando nueva zona segura. Pongo al volante. UOV enemigo encima. ¡Suscríbete! 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 ¡Te recuperarás! ¡El gas está acercando! ¡No se la va acá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!